Hay tradición, y yo no sé si se está dando este año, Correos de Chile, ¿se acuerda usted que recibe muchas cartas, yo no puedo ir a retirar una? A lo mejor en estos días podríamos ir a visitarlo, y usted que tenga una cartita de alguien que necesita algo. Sí, obvio, obvio que podemos hacerlo. ¿Sabes que yo en mi caso personal, la familia es bastante numerosa, entonces se hace amigo secreto nomás, lo más sencillo y dividido. Los adultos y los más jóvenes por separado, nosotros estamos en el lado de la juventud todavía, con los primos. Entonces es más fácil, es más fácil, es más fácil. Pero sí, tenemos que ir pendiente a esa visita, tenemos pendiente a esa visita a Correos para ver cómo están funcionando las cartas este año. Lo vamos a ver dentro de esta semana para que la gente pueda también tener tiempo para adquirir el regalo también, Miguel Ángel. Así es, así es. Es importante, interesante esa iniciativa que año a año se desarrolla. Carlos, cuéntenos, está ahí en la Plaza Treves usted. Usted recibe varias cartas. Sí, vos no me digas nada. Sí. Oye, estamos acá en la Plaza Treves porque hemos estado en otras ocasiones, hemos hablado de este tema, hemos hablado con el municipio, con distintas situaciones, pero no deja de suceder, Miguel Ángel. Y voy al tiro con la imagen de Carlos Morales porque vehículos estacionados en la plaza, lugares no habilitados y se pone bastante riesgoso el transitar por este punto de la capital de la Araucanía, que es donde está ubicada la Plaza Treves, ¿cierto? Hay varios colegios además en torno a esta ubicación, pero Miguel Ángel no deja de suceder y es algo bastante complejo porque no solo está pasando acá. Por ejemplo, si uno va a Avenida Balmaceda, se va a encontrar entre Bulnes, entre Caupulicán y Aldunate, para ser más exactos, con vehículos estacionados en el bandejón central, en calle Prieto sucede lo mismo, es algo que está pasando todos los días en distintos puntos de la ciudad y mira, ahí estaba mostrando la imagen justamente de Carlos Morales de cómo los vehículos están estacionados literalmente en la plaza. O sea, no es algo que uno esté buscando exagerar una situación, sino que están en la plaza. No hay otro análisis al respecto, Miguel Ángel. Sí, la verdad es que hemos estado en esto, Carlos, me recuerda que estuvimos en un momento y esa plaza parece que se da para que la gente se estacione totalmente fuera del reglamento del tránsito. Totalmente es una falta increíble, mira, de hecho justo va a salir un vehículo ahí y mira lo que también se va generando, que es muy peligroso porque por calle O'Higgins vienen a alta velocidad los vehículos y el que va saliendo lo va haciendo de mala forma. Nos quedó mirando con cara de pocos amigos el caballero que se venía bajando de la plaza. Pero lamentablemente Miguel Ángel no es que suceda en un solo lugar, sino que es en varios puntos que se está repitiendo esta situación. Hace un ratito pasó una camioneta de seguridad ciudadana y bien, gracias, pasó de largo. No, tampoco hay mucha fiscalización al respecto. Fíjese que esta situación se vive también en los colegios, en las horas pit, tanto en la mañana como en la tarde. Por ejemplo, en Claro Solar, y ya lo hemos conversado, se lo ha dicho a la directora, incluso en el programa en el colegio que está ubicado ahí, en donde los vehículos esperan a los niños y en la mañana los van a dejar. Y es un tiempo de tres, cuatro minutos donde realmente se hace muy complicado cruzar Claro Solar entre Lynch y Las Heras, porque de verdad no hay una comprensión del papá, de la mamá que va conduciendo ese vehículo y quiere casi pasar a buscarlo a la sala en el auto. La verdad que, y particularmente cuando llueve, se entiende que no quiere que se moje el niño, pero tenemos que tener un poco de comprensión con el resto de los vehículos y el resto de los peatones que a esa hora deben usar también la calle o la vereda. Sí, ¿sabes dónde? También sucede algo similar a lo que tú estás diciendo en Calle Uruguay, en las afueras de la Escuela Mundo Mágico. Allí a las ocho de la mañana, entre siete y media y ocho de la mañana, y a las tres de la tarde, la verdad es muy complejo transitar. En ese caso, los vecinos pusieron un reclamo en el municipio y estaban a la espera de una respuesta. Fue lo que nos comentaron los vecinos hace algunas semanas, porque estábamos nosotros justo de ahí afuerita y nos plantearon la inquietud, pero dijeron que iban a seguir el conducto regular antes de poder conversar. Pero es una situación, Miguel Ángel, que tú lo dices muy bien, es peligrosa también para los peatones principalmente, porque el riesgo de algún atropello, algún hecho complejo está totalmente presente. O sea, acá en Calle San Guillermo hay un letrero que dice claramente, claramente que no se puede estacionar con un horario determinado, pero no es que haya uno solo, es la cuadra completa la que está con vehículos estacionados. Entonces, al final, da la sensación o que no hubo un aprendizaje antes de sacar la licencia de conducir, o simplemente las leyes del tránsito importan poco y nada. Sí, y lo que usted dice, Carlos, también es interesante respecto de que la presencia de fiscalizadores municipales de estos vehículos de seguridad municipal que podrían de alguna manera hacer prevención, encender sus luces, quedarse un minuto ahí para evitar que esto pase, tampoco tienen mayor dedicación en esta materia. Pareciera que no les importa mucho o ellos pueden decir, no es nuestra labor, tenemos que hacer otras cosas. Pero el vehículo municipal, como también de carabineros, ayuda a dar todo el tema de que la gente no quiera hacer esto que es totalmente ilegal. Allí viene un papá con sus dos hijas. A lo mejor tiene un vehículo estacionado ahí, Carlos. No, parece que no porque ya pasó la barrera de los vehículos. Ya pasó la barrera de los vehículos. A lo mejor preguntarle qué le parece a él que los vehículos estén estacionados ahí. Ahora el punto es para cruzar la calle. Yo estoy por el otro lado de O'Higgins, Miguel Ángel. Voy a terminar atropellado yo. Voy a terminar atropellado yo. Es que era el punto en donde podíamos tener una mejor visual de todo el espacio. La panorámica. De todo el espacio. Entonces, sí, era para poder graficarlo de mejor forma. Ahora, pasan vehículos de seguridad ciudadana, también de carabineros, y pasan nomás. Tampoco es que se haga un control tan excesivo. Nosotros mismos hemos podido ver ahí en Filipe, en la afuera, que a diario hay varios vehículos estacionados sobre la vereda, que van una vez a las 500 y tratan de poner un orden, pero no es mucho más lo que se hace en cuanto a esa fiscalización y eso obviamente permite. Vamos a hacer las consultas también en el municipio nuevamente para ver cómo se va a abordar este plan, Miguel Ángel, porque es una situación que se da en distintos sectores de la capital de la Araucanía y lamentablemente se transformó en algo cotidiano. Sí, y ha sido, no de ahora, es un tema desgraciadamente ya casi, no sé si es que está ya asumido, que se puede estacionar en cualquier lugar, que la verdad el tránsito les da lo mismo. Y la verdad, Carlos, que uno piensa, ponte en el otro, ponte los zapatos de la otra persona, que necesita pasar por ese lugar, que necesita un tránsito adecuado. No se piensa mucho. Ahí pasó otro vehículo de seguridad ciudadana. Nada. ¿Qué tal lo mismo? Lamentablemente es una herencia, Miguel Ángel, de la pandemia. ¿Te acuerdas que ahí empezó a ser con mayor frecuencia esta situación? Incluso, ¿te acuerdas que se estacionaban hasta una cuadra de la segunda comisaría carabinero? Bueno, entonces, es mucho. Tenemos que hacer el hincapié en las autoridades. Lo vamos a buscar durante esta semana para tener una respuesta, porque la verdad, si pasan los autos y no hay una fiscalización de por medio, ya también hay una responsabilidad de la autoridad. Efectivamente, así es. Bueno, la plaza se ve relativamente limpia, Carlos, porque ahí han habido bastantes denuncias que después de la feria del sábado queda ahí bastante poco conveniente que incluso la gente vaya a esos juegos o a sentarse a esas bancas. Sí, no, no, es relativo. Está limpia. Nosotros pasamos por la plaza y está bastante limpia y todo ordenado en esta importante plaza que tenemos acá en la capital de la Araucanía, que tú lo decías muy bien, los fines de semana se repleta con esta feria. Habían algunos problemas, pero en estos momentos, post fin de semana, está limpia la plaza Miguel Ángel. Qué bueno, nos alegramos de eso. Y eso es un punto que alguien debería comenzar a ver, a revisar, porque en esa plaza llegue usted a las 7 de la mañana a vender algo. Ya están todos los cupos entregados. Hay alguien que dice, este cupo es mío. Eso llama la atención. Es raro. Yo creo que hay que ir anticipándose a ciertas situaciones, regulando, para evitar que después esto se transforme en una verdadera batalla campal de quien llega primero y ocupa los lugares destinados a la venta ahí. Hay que ser llamado a la autoridad Miguel Ángel que tiene la función, esa función, entre otras, y que lamentablemente, como lo vemos con el caso de los autos, da la sensación de que no se estuviese cumpliendo como tal. Por eso vamos a buscar la opinión desde el municipio, también ver si desde Carabinero pueden entregar alguna versión al respecto. Muy bien.